Chavales, no sé cómo contaros esto porque tengo un noticio en extremo que lo quiero contar antes de empezar con el elegido. La cosa es que hemos completado un once brutal de youtubers para poder jugar en el Camp Nou. Pero necesitamos vuestra ayuda, tenéis que ir al link de la descripción de este vídeo y votarnos y darle a support. Tienes que dar al enter y luego support. Y como estás viendo, pues hay unos youtubers con mucho caché. No solo estoy yo, Buyer, Spurs, Steve y Juanlu. No, 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 no. Tenemos también youtubers de FIFA del otro charco como son los Tusing y Matache de Gamer. Y no solo eso, sino que también tenemos youtubers que no son de FIFA como TonyMC y ByVirus. Así, tal cual, esos once youtubers si quieres verlos juntos en el Camp Nou, pues nos tienes que votar. A mí me molaría mucho ir al Camp Nou porque ya sabéis que yo soy culé y joder, sería una experiencia brutal. Y además que me sacaría un vídeo pepinísimo porque imagínate todos esos youtubers en el Camp Nou jugando un partido, sería, sería la polla. Dicho esto, empezamos con el elegido. Vamos allá, vamos a ver, estamos en la plantilla del elegido. Y tenemos que quitar a este MC porque os di a elegir entre Marquisio y Miranda y salió Marquisio Toch con un 58%. Así que lo ponemos. La verdad es que muchos os habéis quejado de que he puesto jugadores muy caros para elegir. Porque dan handicap y también decís que no ponga jugadores tan chetados, ya que si no perdería gracia y ganaría fácil. Que bueno, eso de ganar fácil no sé yo. Así que seguramente para este capítulo del elegido pondré jugadores más baratos. Primer rival y me trae un equipo de la MLS. Bueno, bueno, arriba tiene bastante chicha, pero lo tenemos que ganar. Ojo, cuidado con Marquisio. Ahí la lleva. Vamos a chuparla un poco con él. No, va, va, vamos a pasarla. Vamos. Mira, mira Marquisio. Lo ve. Long shot. Ah, no tenía carrerilla. Uh, cuidado Martins. Uh, cuidado Martins. Cuidado, cuidado. Paradón. No, no, de fuera. Vamos Marquisio, a ver qué me haces, a ver qué me haces. ¿Te lo petas? Vamos, hay que petárselo, eh. Bien, 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 bien. Long shot, long shot, long shot. Ahora sí tengo ganas de... Tengo ganas de tirar un pedazo de long shot y meterla ahí, ¿sabe? Un long shot, un long shot. Aquí tenemos Marquisio, long shot, long shot. ¡Long! Primer gol de Marquisio, vámonos. El portero, una mierda. No sé qué portero tiene, pero se la ha comido con patatas fritas. A ver si va aquí, hijo mío. Yo no entiendo el portero ese. De Guzmán, de Guzmán, de Guzmán. Ve a Dybala, 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 Dybala. Que vea Marquisio, vámonos. Segundo gol de Marquisio. Vaya estreno, vaya estreno. Yo digo que mete otro gol y se va. Se va, se va, se va. Fijo porque no puede con el poder de Marquisio. Y Dybala, Dybala, Dybala. Vámonos, vámonos. Lo tenemos otro. Tercer gol. Vamos a darle al esta. A ver si se va. Yo creo que se va a ir. Ahí está. Segundo rival. Bueno, bueno, tiene una Premier Serie A bastante coqueta, pero con la que no me va a poder ganar. Ahí está Marquisio. Mira cómo controla el juego. Mira cómo cambia. Míralo. Ostras, qué buena es esta. Perotti, pégale. Perotti, tío. Vamos, Dybalita. Dybalita. Dybalazo para Pedotti. Perotti que la va a meter. Pardón. Dybala. Dybala en la frontal. Dybala le va a pegar. Dybala la va... Bufón. No pasa nada, no pasa nada. Ahora vamos a meter un gol. Vamos a calmarnos. Mira, se la robo. Bueno, de Guzmán. La paso. Marquisio. La ten. Qué buena. Con un poco de lag. Perotti. Me lo peto. Me lo desayuno. ¡Vámonos! ¡Qué golazo! Tocando, tocando, tocando hasta que acabas marcando. Vale, qué pedazo de rima acabo de hacer. Verás tú que no, que no, que no, que no, que no, que no. Vale, bien. Y ahora vamos a por el segundo. Mirad, mirad, mirad qué clase, por favor. Si es que este es el puto amo, el equipo, el puto lag. Vámonos, Dybala. Métela y que le den por... ¡Míralo, míralo, míralo cómo se va Dybala, Dybala! Vámonos. Nos vamos corriendo. Venga, hasta luego. Un saludo y nos vemos. Lo tenemos. Vamos a dar el pase de la muerte. Y el gol de la... ¡Dela! ¿Qué pases ese Dybala, tío? No pasa nada. Tenemos otra vez el balón con Dybala. Ahora sí, ahora sí. Es la tuya, Dybalita. Vámonos, métele caña con el lag de mierda. ¡Vamos! ¡Qué perfecta! ¡Qué perfecta! ¡Qué paradón y qué rebote! ¡Gol! ¡Vámonos, 2 a 0! Y el lag este que está dando tan bonito me está jodiendo la vida. Espero que no se caiga esta mierda, eh. Que voy ganando. Mira, ¿ves a ese? Ese es Dybala. Creo que es Dybala. Así que se la vamos a dar y la vamos a enchufar. Y la vamos a enchufar. Veinte minutos después. Marquisio, ¿te apetece otro gol o qué? Vamos a meter otro gol, ¿no? Con Marquisio. ¡Llánchate, Marquisio! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Puto amo, ¿no? ¡Joder, Marquisio! Amigo, pues no ha estado mal este fichaje, ¿no? La verdad es que esa 150.000 monedas que me ha costado, pues como que no me duelen, ¿eh? ¡Madre mía el puto Marquisio! ¡Qué bueno es! Espérate tú. Vale, se la quitamos. Y le da al estar minuto 68. ¿Qué va a hacer? ¡Se fue, chavales! Hemos ganado otra vez con tirada de cable. Así que vamos a por otro porque da tiempo, da tiempo, da tiempo. Este va a ser el último partido. Así que si lo ganamos podremos hacer tres cambios. ¡Madre mía! ¡Madre mía! A ver. Bueno, bueno, bueno. Te vas a cagar. Te vas a cagar. La furia de Dybala. Conexión con Marquisio. Me la quitó. Espérate, espérate, espérate. Conexión. ¿Qué se va? ¡Portero! ¡Portero, hijo mío! ¡Portero! Mi abuela ya había llegado, ¿eh? Vale. ¿Dónde vas, Iñaki? ¿Dónde vas? Por aquí no vas a pasar, ¿eh? Ya te lo digo yo que no vas a pasar. Ese rebote es mío. Vale, Marquisio. Es que este es el que yo quería. ¡Madre mía! Que pase con el exterior. Se la paso. ¡Ah! Que estaba ahí jugando con el fuera de juego. Dybala. Con la derecha la falla, tío. Le falla a la derecha. O sea, si fuera tan bueno con la derecha que con la izquierda ya hubiera ido 7-0. No, es broma. Pero 1-0 sí. Vamos a ponernos bien. Vale, bien. Ese rebote me gusta. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me joder con el portero! ¡Párate esa! ¡1-0! Déjame una. Déjame una. Déjame una, Ricky Martin. Lo tenemos. Vámonos, Dybala. Se la paso. Se la paso a Perotti. ¡Oh, qué buena! ¡Oh, qué buena! La voy a dar atrás. Dybalita de mi corazón. ¡Di! ¡Uh! Pues nos vamos a la segunda parte. Vamos ganando. 1-0 y vamos a por otro gol. No. Sí. Mira. Lo voy a meter ya. En plan. Desmárcate, Dybala. No, pero que controles ese, tío. No pasa nada. No le digas nada a Dybala porque Dybala es tu elegido. Y si Dybala es el elegido, Dybala es... ¡Pero, pero, portero! Verás tú. Si es que me va a meter otro. Me va a meter otro. Ahora mismo estoy entre las cuerdas. No sé, no sé, no sé qué me pasa. Vale. Corner, corner, corner. Cuidado con el corner. Saquemos, saquemos. Vale, portero. Así, sí, joder. Que vienen. Que vienen. Que vienen. Buenísima. ¿Pero qué ha pitado? Falta. Falta de qué. Madre mía, este árbitro. Madre mía. Este árbitro quiere que pierda. Espérate, que este está solo. Ay. Vamos a ver qué hace. El Ustondo. La va a pasar. ¿Cómo ha metido eso, tío? Vamos, chavales. Vamos a tocar. Que yo no quiero perder. Aquí, pim, pam. Pero que pases ese, Marquisio, que tienes 99.000 de pase y das esos pases. No, eh. Y ahora da todo el lag, ¿sabes? Ahora tiene que dar todo el lag. Venga, ya, hombre. No la metas, eh. Sí, hombre. ¿Portero? Vale. Vamos, Alonso. Vamos. 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 ¡No! ¡Sí! ¡Vámonos! Dos a dos con tu el lag. Jódete, cabrón. Empatamos el partido. Sí, señor. He querido asegurar porque digo, no me la juego, no me la juego. Quiero marcar como sea. Ha sido guarrillo, pero hemos empatado. Qué grande. Por favor. He faltado. Qué buena, Dybala. No puede ser. Le he fallado. Iba a celebrar el gol. No, 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 no. No me lo creo. Y este lag de mierda, tío. Se acabó el partido. Dos a dos. Hemos empatado al final. Yo quería ganar, pero ¿qué se le va a hacer? Empate. No está mal. Así que, chavales, tenemos que hacer dos cambios. Y esta vez no lo voy a decidir yo. Quiero que seáis vosotros en los comentarios que pongáis dos jugadores, los que queráis de la serie A, pero que no sean muy caros. Que no sean tots, no. Cosas baratas, pueden ser potentes, pero tots, a no ser que sea de menos de 100.000 monedas, nada. Así que ya sabéis, chavales, poner una pareja de lo que queráis de jugadores de la serie A en los comentarios. Y recordad que también tenéis el link del equipazo de youtubers. Si queréis vernos en el Camp Nou a todos juntos, tenéis que votar en el link que hay en la descripción de este vídeo, dándole a Enter y Support. Así que dicho todo esto, dejamos el elegido, dejar un like esao, como siempre, y nos vemos. Suscribiros si no lo estáis, y nos vemos.